Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra, como en el cielo. El agradecimiento al Padre Nuestro fue parte del reinicio de cientos de niños de Alotenango, que luego de no menos de un mes, no recibieron clases como consecuencia de la tragedia por el Volcán de Fuego. El reinicio de clases se dio acompañado con un acto de inauguración que contó con la participación de autoridades de educación y la cooperación internacional. Hoy es un día de esperanza, un día donde todos los afectados, niños y jóvenes deben mantener la esperanza de que un mejor mañana puede venir, dijo en su intervención el titular de la cartera de educación, Óscar Hugo López. Hace un mes, para muchos cambió la vida, hubo una pérdida de territorio, pérdida de sus pertenencias y, en algunos casos, pérdida de familiares. La solidaridad de los guatemaltecos se hizo presente de diferentes formas. En donde quiera que uno va, siempre mencionan que los guatemaltecos somos muy humanos, muy solidarios, muy solidarios. Y cuando el sufrimiento, la angustia, la pena y el temor viene a algún lugar, ahí estamos presentes. El 3 de junio movió nuevamente la solidaridad de los guatemaltecos. Se hizo presente de diferentes formas y hoy estamos acudiendo al inicio del ciclo escolar, al reinicio del ciclo escolar, como una muestra también de la solidaridad de entidades nacionales e internacionales que están con nosotros. El funcionario agradeció la solidaridad y el apoyo de los maestros y padres de familias e invitó para que esa esperanza e ilusión se mantenga viva en las aulas. Según López, 14.000 niños y jóvenes de los departamentos de Xochitlpeque y Escuintla reinician clases hoy.